Es que esto de la izquierda tiene un problema con la verdad. Vean ustedes a la ministra de Trabajo, a la doña Rogelia, véanla. O sea, una tipa que dice que su mayor objetivo en la vida es que nadie trabaje, siendo ministra de Trabajo, atención. Y luego dice que ella jurídicamente no haya visto nada igual en su vida. Mira, pero si es que pasaste por la facultad, pero la facultad no pasó por ti, hija mía. Si no eras nadie, si ibas vestida con unos pantalones roídos y unas apargatas antes de llegar al gobierno, antes que te vistiéramos todos los españoles. Ella dice que no la ha visto nunca lo de Begoña Gómez. Hombre, claro que no se ha visto nunca lo de Begoña Gómez. Que la mujer del presidente esté imputada y no dimita al presidente nunca se ha visto. Vamos a escucharla. Yo, de verdad, no tengo más que asombro. Tengo bastante experiencia profesional en el ejercicio diario en los tribunales y permítame que le diga que estoy asombrada con lo que está pasando con este caso en nuestro país. Y creo que con esto lo estoy diciendo absolutamente todo. Con todo, creo que tanto la señora Gómez como en este caso el presidente del gobierno van a hacer lo que tienen que hacer, defenderse. Esto es lo que espero y deseo que hagan. Pero insisto, en mi ejercicio profesional no he visto un caso semejante. Efectivamente, nunca hemos visto un caso semejante. La mujer del presidente del gobierno imputada y que el presidente no dimita. Nunca. No lo hemos visto en ninguna democracia. Y lo que es asombroso, señor Dalmo, es que esta señora sea ministra de trabajo. Eso asombroso no. Eso no entraría en la cabeza de los españoles en los años 80 nunca. Que una ignorante de la vida como ella sea ministra de nada. Muy rápido para esta señora ministra de trabajo. El 410 de la ley de juicio deamiento criminal dice y determina que el deber de declarar de todo español directamente en el momento que lo requiere un juez. El 412-13 en este momento le faculta que lo haga directamente y el 420, el 410 es el deber de declarar. Establecería las multas que se podrían imponer en el caso de que no declarara. Punto. Hasta ahí se puede hablar. La ley de juicio deamiento criminal es taxativa. En este momento su opinión sobra. Pues efectivamente. Es que su opinión sobra porque está poniendo en duda, amigos, la labor judicial. O sea, el ejecutivo poniendo en duda la labor judicial.